Dice que respondían a órdenes de superiores y por eso pide que la citen también en el marco de esta causa a Cristina Fernández de Kirchner. Y el otro tema importante, perdoname, es que mañana todo indicaría que empiece el principio del fin de Daniel Rafecas como juez federal. Ya están los votos para citarlo por el artículo 20, esto es para indagatoria. Así que mañana los votos para indagatoria están... Yo creo que le sigue uno antes y después... Tenés uno antes. Ante Ballesteros. Uno que armó un lío acá, que lo denunció acá y... El caballo dijo... ¿Ah, sí? Sí. O sea, sigue Canicova y después sigue un partido de Ballesteros. Algo así. Atención con Bursaco, que recién lo nombraste. Sí, Eugenio Bursaco. Hay una parte del gobierno que dice que tiene las horas juntadas adentro del gabinete. Luis, muchas gracias. Si se puede tener esperanza, tenemos que tener esperanza, ¿no, Jaur? ¿Qué querés que tenga? Mañana va a ser un día duro. Mañana va a ser un día duro. Gracias por haber venido. Gracias a todos. Jorgito, ¿cómo andás? ¿Cómo andás vos, hermano? ¿Cómo andás, hermano? ¿Te extrañé? Fui a Nueva York, te extrañé. ¿Te fue bien? Bien, Jorgito. Sí, perdí. Siete finales perdí en el año. Perdí. Dos Martín Fierro de aire, dos de radio, el Conex. No gané una ahí, perdí el Emmy. Sí, seis finales. Tengo más finales perdidas que Cebollita. Pasa Gamusa y me grita. No, pero el mero hecho de estar ahí es un privilegio para vos, hermano. ¿Cómo andás, Jorgito? Muy bien. ¿De qué querés hablar? Y tengo tanto para hablar. Muchas cosas. Ya vamos a meternos en lo político, pero necesito preguntarte, empecemos a hablar un poco de todo esto. ¿Me das? ¿Permitís levantarme un segundito? La pizera, perdón, chicos. ¿Diez segundos? Yo te presto la mía, así que... Ah, tuco. Pará, acá está. Perdón, te abandoné diez segundos. Yo los escuché. A ver. Los escuché atentamente. Me hubiera encantado también discutir con el amigo Sergio. Sergio, también con Tato, que dijo algo que es bueno, que está muy vigente. En realidad, en la problemática de defensa, Argentina se quedó como una imagen congelada de mal teleteatro. Una imagen congelada de mal teleteatro. ¿Te acuerdas de los teleteatros? Bueno, la Argentina quedó congelada mientras a su alrededor... Todo funcionaba. Lo que te dijo, Sergio, es verdad. El estigma de lo que fue el tema militar de los años de la dictadura militar fue fundamental para analizar lo que ocurrió después. Argentina no tiene política de defensa desde 1990. Entre 1982, Malvinas, y 1990 hubo una especie de ética de conflicto con las Fuerzas Armadas. Acordate vos lo que tuvo que ver con Aldo Rico, los militares carapintadas, que todo esto concluye fue con el alzamiento de Zeyneldin con Menem. De ahí en adelante, casi te diría, ni siquiera interesaba quienes eran los jefes de estados mayores de las Fuerzas Armadas. Y esto es muy curioso porque esto no es para que le eche la culpa al kirchnerismo, que el kirchnerismo le eche la culpa al alfonsinismo. Vos decís que desde el 90 para acá es. En realidad es de Malvinas para acá, porque en realidad, ¿qué es lo que pasó aquí? Hubo una especie de placidez táctica que deriva en un suicidio estratégico. ¿Qué significa? Te lo traduzco. No había que debilitar a las Fuerzas Armadas porque eran un factor de poder desestabilizador. Esto que pasa ahora es una asignatura, una cuestión pendiente que tiene la democracia argentina. Y curiosamente, este submarino, hoy que hay tantos especialistas en temas submarinos, que yo no me animo a meterme como se meten otros, este submarino que está con estos problemas tiene exactamente la edad de la democracia, porque fue encargado, por supuesto, es lo mismo que yo ahora me compro un celular, un 3G, ¿entendés? No tenía todos los adelantos tecnológicos, ya tenían los submarinos que estuvieron, por ejemplo, en Malvinas. ¿Entendés? Ahora, Turco, políticamente, ¿cómo lo estás viendo al gobierno moverse con todo esto que está pasando? O sea, porque es tan duro, tan difícil manejarlo. Sin lucidez ni inteligencia. Pará. Sin lucidez ni inteligencia. Claro, porque si tuvieran un poco... Si la cosa fuera... No dejas pasar una para darle al gobierno, Turco. Acá me voy a poner en defensor del gobierno, para que al otro lado mañana me critiquen y mirá el mamadera de Macri. Escuchame una cosa, Turco, no dejas pasar una. Al margen de ese maravilloso producto que hacemos los dos con estas discusiones, en esto, te lo digo, no es que, no te lo digo yo como crítica, porque en realidad, cuando te digo que esto fue una construcción conjunta del peronismo y del radicalismo. Con Alfonsín hubo un escenario de litigio, y que bueno, y que se llega a la democracia aflamante. Pero en este caso, ¿por qué no los ves bien vos? Salí de lo de la historia, en este caso. Déjame explicarte esto. Con Alfonsín hubo litigio. Con Menem. Menem les devuelve honores, pero les quita presupuesto. Dale. Con Kirchner prácticamente se los deslegitima, desde el punto de vista, y también, otra vez, se los deshonra, si vos querés. Curiosamente, ni radical ni peronista, aunque yo lo llamo el tercer gobierno radical, por primera vez gana la derecha, la derecha por elecciones, y es la derecha triunfante, derecha culposa, que ni siquiera se asume como derecha, que es la que tiene que enfrentar hoy este problema. Este problema, yo sinceramente, no tengo ganas. ¿Por qué decís, pero para cerrar el tema y pasar otra cosa, por qué decís sin lucidez ni soluciones? ¿Por qué ves que lo estás manejando? Por lo menos porque tendría que tener capacidad para explicarte esto. Porque lo que vos decís del nuevo ministro de Defensa, es verdad, tal vez es vulnerable, es vulnerable... Gracias, gracias, porque... Los personajes que tienen... Pero ¿sabés qué es lo que pasa? No existió más el Ministerio de Defensa. No iba a defensa ningún ministro para nada en especial. ¿Pero antes tenía comunicaciones, Turco? ¿Quién lo puso en comunicaciones? Bueno, en comunicaciones hizo todo lo que tenía que hacer. Para andar despacio. Para andar despacio. ¿Cómo en comunicaciones hizo todo lo que tenía que hacer? Lo que tenía que hacer. En comunicaciones estuvo ahí para hacer lo que había que hacer, que era darle a Clarín todo lo que Clarín necesitaba. Una vez que se le dio a Clarín todo lo que necesitaba, el Ministerio de Comunicación no tiene más legitimidad. O sea, estuvo puesto por Clarín. Había que poner a un radical porque las cuestiones son banales, hermano. No creamos que esto sea una cuestión de profundidad. Es peor lo que le estás diciendo vos a Huat que lo que le dije yo. No, yo no le dije... Es terrible. Escuchame, Ernesto Sanz. Cuando se va Martínez, Martínez se llama, es el que se va a La Rioja a pelear por su senaduría. La gran preocupación de Sanz es que se mantuvieran esos lugares con radicales. Y entonces se acababa el Ministerio del Milico. O sea, que Aguante... Del Milico, Aguante, se lo daba el Milico. Claro, porque tenía cierta relación en su momento con el... Bueno, cierta cercanía con algún que otro regimiento cordobés. Bueno, fue abogado de un militar. ¿De quién fue abogado? Creo que fue abogado del cachorro Menéndez. Creo que fue abogado. Pero yo... La cabeza tenés ahí. Turco, sos un abogado. Escuchame una cosa. Yo respeto... Me impresionas, Turco. Respeto mucho la profesión de abogado como para descalificar a un abogado por la defensa que el abogado hizo, sinceramente. Esto es un laburo. Es lo mismo que yo tenía que hacerme cargo de todos los lugares donde la pude. Es relativo. No, no, no es así. Es relativo. Pero bueno, al margen de todo esto. No, dale. En este campo, si tuviera... O sea, lo premiaron. Hizo todo lo que tenía que hacer en comunicación y lo mandaron a defensa. Pero por... Ibas a decir, por supuesto. Ibas a decir, por supuesto. No te digo esto. ¿Me escuchaste, Charly? Es un tema que no es prioritario, hermano. No existe la política de defensa. No interesa. No interesa. El último jefe de Estado Mayor que fue identificado fue el general Milani. Cuando aparece Milani es que por primera vez pasa, después de muchos años, el tema militar más o menos a un primer plano. Pero ¿por qué? Por los problemas que tenía Milani. ¿Por qué se lo arrastra Milani? ¿Por qué está preso? Por cuestiones que tienen que ver con esa imagen congelada de la Argentina que se quedó directamente en esos años. La política de defensa está indisolublemente ligada hoy al tratamiento. Y yo te voy a recomendar que invites a alguien que es el que más sabe de todo esto, que es Rosendo. Rosendo Prega publicó un libro que se llama Los militares del escarnio al poder. Que eso tiene que ver desde el escarnio cuando se van en el 76 y vuelven. Cuando vuelven en el 76 y se van en el 73, esa etapa. Pero después viene la etapa del proceso militar que termina con esa cuestión. En Malvinas, desde ahí en adelante, otra vez es el escarnio. Y de ahí en adelante, te diría, hubo un ministro que duró tres días. ¿Por qué duró tres días? Porque hay un cambio y a Ditela lo mandan una vez de ministro de defensa. Y después de ministro de defensa lo sacan y lo ponen de canciller. Tres días duró. Prácticamente lo que no interesaba era la política de defensa. No es echarle... Sería muy fácil lo mío si yo te digo, voy y le echo la culpa como un periodista, un colega que vos recién citaste que le echa la culpa de todo a Garret. Esto viene de antes, hermano. Desde antes que la política de defensa no existe. Este, el antecesor de Garret, Pepe Pampuro, tenía un excelente colaborador que sabía de temas militares. Como un amigo de Isunina. Mirá esa foto. Este... Bueno, sí, estaba ahí atrás. No, pero... Pero, digamos, la verdad sería, sería muy, te diría fácil de mi parte, hoy salir a culparlo a Guad. Esto no es culpable ni a Guad, ni a Rosy, ni a Martínez. Turco, Turco. No hay política de defensa en la Argentina y siempre se creyó que... Turco, le robaron un misil a Rosy. En su gestión le afanaron un misil. Yo, a ver, ¿sabés qué? Por supuesto no se lo puede culpar a Guad, Turco, jamás. Yo no podría culpar de ninguna manera. Acá aparezco yo y el amarillo que sale a bancar a los funcionarios. Turco, Turco, Turco. No, al contrario, jamás se lo podría culpar a Guad. Lo que sí digo es que cuando van a poner gente seria e idónea en las carteras, Turco. Esto me parece muy bien. Porque Sergio, ¿viste lo que me dijo Sergio? Esto es muy bien. Me dice, pasa en todos los países. En Estados Unidos pasa, no. En defensa, no. El último que tuvo, y para ser justo también, y esto es con el kirchnerismo, el último que tuvo un buen equipo en el Ministerio de Defensa fue el ministro Pepe Pampuro. Pepe Pampuro que tuvo tipos como Uriondo, que verdaderamente conoce de ese tema, y puso especialistas. Después, como no interesa la cuestión, ponía a quien quiera, ¿qué tenés? Tu tío desocupado, pongamos a tu tío. No es así, Turco. Pero es así, claro. Ya lo sé. No es así, pero es así. Tenés razón. Ya lo sé. Escuchame, Turquito, pará, 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 porque quiero aprovecharte. Te leí gran columna de Rocamora. No los dejas en paz. Has decidido practicarle foquismo. No. Ahora empezaste a hablar de la sucesión y tu columna en Asís Digital provocó problemas internos en Cambiema. No problemas, pero ahí estás contando que hay cierto celo con Genial Rodríguez Larreta. Das a entender que Rodríguez Larreta banca las fiestas del maxiquiosco de Capital Federal que paga hasta los globos en los festejos. que se están vengando de Miquetti y la mandaron a girar por todo el mundo como fue la que se le paró de manos a Mauricio en su momento en Interna. Le están haciendo pagar. La están de a poco separando y que ya empezó la sucesión. Marcos Peña quiere ser vice. María Eugenia quiere ser vice. María Eugenia está muy bien. María Eugenia, si ya anda bien, imagínatela con 65.000 palos. Ella está bien. Lo que pasa es que ella también tiene una excelente... Pero para allá se arrancó la pelea por la sucesión. Sí, la pelea y sí mismo cuando de pronto... No le metá alio ahí. El presidente omite a Rodríguez Larreta entre los posibles sucesores. No quiere Rodríguez Larreta ser sucesor. Podrá ser. Pero ¿sabés una cosa? ¿Qué es lo que tiene interesante esa columna? Y es lo que yo le demuestro a mis colegas columnistas. Que se puede hacer periodismo sin ocuparse nada más que de los kirchneristas. Y no tiene que permitirlo este gobierno. Porque este gobierno también tiene que ser lo suficientemente interesante como para ser analizado. Ay, tengo una linda bomba para tirarte. No, pará. Pero vos te le metés a la interna de ellos. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? No los pones nerviosos. Turcos se asustan, se preocupan. ¿Por qué no? Si hay algún juez que hoy está... Que cita kirchneristas y que en cualquier momento va a citar a un macrista. ¿Por qué no? Si existe el juez... Pará, pará. Puedes decir que hasta ahora... No, no me dejes a medio, cambiemos, sin dormir. ¿Podría citar, vamos a utilizar potencial, ¿habría un juez que estaría por citar a un macrista? Por supuesto, pero ¿por qué no? ¿Por qué no me da igual las causas que hay que involucra a macristas? Causas que tienen algún juez y que hay... Y de pronto algunos dicen, ¿qué están diciéndonos de nosotros? ¿Qué dicen? Que nosotros solamente... Esa es tu cámara, Jorgito. ¡Enamorate de la cámara, Turco! Que solo juzgamos y citamos una vez que perdieron el poder, no, les vamos a demostrar que ahora con poder y todo lo vamos a citar. O sea, la famosa versión que corría, que para limpiarse, entre comillas, en la justicia, iba a caer uno de fuego, amigo, podría caer en los próximos días... No sé si podría caer, pero ¿por qué no? Pero segundo... Segunda niña, ¿no? Atacan demasiado a los jueces federales. Vos ahí preguntaste, ¿qué viene? Ahora van contra Rafecas, después van contra Canicova, después van contra Ballesteros. Todo así se habla alegremente, despreocupados de cuáles son los temas que lleva cada uno de esos muchachos. Por ejemplo, el hijo de mi barrio, el hijo, un muchacho de Avellaneda, gente de Avellaneda que es bastante rápida, ¿por qué no revisás todas las causas que maneja el hijo y no mire solamente las causas que tienen que ver, que involucran a los que están ahora en los medios? ¿Tienen mucho poder los jueces federales? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y tienen un poder derivado hoy de la gran alianza que es la doctrina Irursun... La doctrina Irursun deja... ...el presidente de la corte. Y con el procurador general que viene ahora, te diría cartón lleno, ¿no? Pará, 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 pará. Procurador general. El procurador general, el reemplazante de Higgs Carbó. ¿Hay un guiño ya del peronismo? Porque tiene que haber un guiño del peronismo. No solamente hay un guiño. El próximo fiscal va a ser... El próximo procurador va a ser el fiscal Marijuán. ¿A esta hora me dirás eso? Sí, los 31, vos sos un irrespetuoso. Va a ser el fiscal Marijuán. Que ya creo que tuvo sus reuniones con el ministro peruano, el ministro Garabano. Creo que lo vio ya al señor Cruzellas. Creo que tuvo una entrevista incluso con la gobernadora Vidal. Creo que habló con Pichetto también. La doctora Carrió lo bajó a ple. Y era previsible. Era previsible. Porque vos creías que... Ahora, mirá que Marijuán va, eh. Marijuán, una vez lo tenés ahí sentado, va. Y hay que hacer una reestructuración muy grande dentro del Ministerio Público Fiscal. Sí, espero que no llegue como fue a Santa Cruz ahí con las topadoras, sí, sí. Pero el próximo, el próximo creo que jugate va a ser Marijuán. ¿Qué va a pasar con la CGT? Dame una más y después te vamos a algún título tuyo, una bomba. ¿Te parece poco la bomba que te diré? Atómica. Bueno, esa fue la bomba. Hay más cosas, qué sé yo. Es de segunda línea el que... Eso no te puedo decir porque no estoy yo. Sé que es el hecho lo que molesta. Molesta que digan que los jueces federales solamente molestan a los tipos que dejaron el poder. Hay muchos que tienen de pronto los dedos pegoteados con membrillo... Repetir a Turco, ¿cómo? ¿Cómo? Que tienen los deditos pegoteados. El membrillo, no solamente el dulce, el membrillo pegotea un poco, ¿no es cierto? O que de pronto tiene que explicar si están pegoteados o no están pegoteados, ¿no es cierto? No es tan fácil. Entonces dicen, ¿qué tenemos que esperar? Que venga de nuevo Ocaña dentro de cuatro años como primera diputada contra el gobierno corrupto. ¿Para qué tenemos que esperar tanto tiempo? Si ya tenemos tantos ahora, ¿por qué no haces una lista de todos los que están ya diputados del gobierno? Yo te voy a pedir una cosa. Yo en el corte, en el corte, voy a contestar dos mensajes de WhatsApp que me acaban de llegar. Uno que me llegue desde Tucumán. Otro el doctor Edisonino que está viendo. Mañana voy a poner las fotos del cachorro Menéndez, como dijiste vos, del ministro Watt. Vamos a poner una pantalla grande. Y voy a tirar un anzuelito a ver si puedo saber qué causa, quién es este tipo. Yo te lo doy al nombre. Si yo saco el nombre, lo tiro. Yo no soy como vos, Carrugo. Yo no arrugo. Mirame. Yo no arrugo. Mirame a los ojitos. Mirame a los ojitos. Si tengo el nombre, lo tiro. No, no es arrugue. Lo tiro, Jorgito. No es arrugue de barrera. ¿Sabes qué dejaste en medio país? Está sonando tanto muerto. Coro en Autoparte, siempre es al líder en amortiguadores.